hola a todos algunos me conoceréis otros seguro que no me llamo carlos masías soy m o el doctor m en el mundillo de la bici los que me conocéis y los que estáis viendo este vídeo ahora pues deciros que me encanta montar en bici en cualquiera y si tengo una gravel he caído vale pero os quiero decir una cosa muy importante y por favor necesito que hagáis este vídeo viral en toda la comunidad ciclista soy el director médico de un hospital privado en madrid en la sierra en torrelodones muy cerquita de hoyo de manzanares donde muchos de los madrileños montamos habitualmente y esta mañana cuando venía al hospital después de pues un poquito de descanso en casa por estos cuatro días han sido tremendos y estamos solo al principio he visto un montón de gente montando en bici por la carretera algunos en grupo otros solos y los que habrá por el monte entonces importante quedaos en casa y aparcar la bici cualquier posibilidad de minimizar un consumo de recurso de servicios sanitarios que no esté destinado a la infección por coronavirus es primordial primordial si cualquiera de vosotros sufre un percance y necesita una ambulancia y ya no os digo una cama de uci estamos quitándole recursos a gente que lo necesita de verdad y que nos está llegando en más a los hospitales por favor la situación ahora es que si a cualquiera de vosotros os pasa ahora en madrid es posible que tengáis una opción pero estáis restando posibilidades perdonar a otra persona pero pasado mañana es decir de aquí a 48 horas el que pueda que tenga un problema y no tenga posibilidad de una uci sois vosotros los que estéis en bici ahora por la calle por favor difundidlo quedaos en casa y aparcar la bici en madrid y en toda españa muchas gracias gracias yo Gracias.